Ajá, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Sabían que vacunarse hoy es necesario? Sí, y sin importar la edad ni el género. Así que completar tu esquema de vacunación es muy fácil. Comunícate con tu centro médico o punto de vacunación y agenda una cita. Por más momentos y aventuras en familia, yo me vacuno.